Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os quería comentar la ronda número 2, precisamente la partida que ha jugado Vladimir Dechenko contra su compatriota Vladimir Kramny, en la que en la primera partida de esta segunda ronda Kramny había ganado la partida, pero en esta segunda partida, pues Dechenko necesitaba ganar para seguir luchando, pues para pasar a la tercera ronda y así conseguir alzarse con el triunfo y conseguir una plaza para el campeonato del mundo, pero resulta que en esta partida precisamente que ha sido muy corta, han sucedido unas tablas que rozan el límite de si no le ha regalado la partida o no está comprada. Dejádmelo en los comentarios qué pensáis de esta partida, un jugador que necesita pasar de ronda, necesita ganar esta partida, necesita luchar, pues ha sucedido que todo lo contrario, no ha luchado nada. Yo estoy en contra de que de algunos tipos de tablas creo que deberían de buscar una fórmula para que sucediesen menos. Sobre todo estas cosas que vamos a ver en esta partida, un jugador, un gran maestro que necesita pasar de ronda. Yo como aficionado, pues me siento un poco decepcionado que suceda una partida como la que os voy a mostrar ahora y os la voy a mostrar rápido. La partida, las blancas las llevaba Vladimir Dechenko y las negras las llevaba Vladimir Kramny, que son dos grandísimos jugadores, sobre todo Vladimir Kramny, que ya le arrebató el título a Garry Kasparov en su momento. E5 ha continuado, caballo f3, caballo c6. Decir que aquí es una apertura completamente normal con alfil c4, alfil c5. D3 entramos en una gogo pianísimo, bueno, una gogo piano mayormente. La línea principal, caballo f6, c3, pero bueno, tampoco es que vaya a comentar esta partida, sino que la veáis realmente. A6, a4, d6, en roque corto, alfil a7, caballo bd2, en roque corto, h3, alfil e6 y alfil por e6. Aquí el gran maestro ruso, compatriota de Vladimir Kramny, le ha ofrecido tablas a Kramny en esta posición. Kramny evidentemente la ha aceptado y ha pasado de ronda y Vladimir Dechenko ha sido eliminado. Pero yo creo que aquí el jugador blanco necesitaba luchar para pasar de ronda. O sea que vosotros mismos dejadme en los comentarios qué pensáis. ¿Ha sido una partida comprada? ¿No ha sido una partida comprada? Me gustaría saber vuestras opiniones. Y sin nada más, pues ahí os lo dejo. Yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Darle me gusta por la información que os he brindado y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo para todos, amigos.